¿Qué hace el sector ambiente en Bogotá? Coordina, promueve, orienta, vigila y regula todo lo relacionado con la sostenibilidad ambiental de Bogotá. ¿Por qué este sector es importante para la ciudadanía? Porque protege y promueve el buen uso y la conservación de los recursos naturales de Bogotá en términos de fauna, flora y ecosistemas, al igual que busca garantizar la calidad de vida de la población urbana y rural de la capital, ejecutando acciones que contribuyen a la adaptación al cambio climático, a la reducción del riesgo de desastres y el manejo de emergencias. ¿Qué trámites y servicios presta? Evaluación de vertimientos, hidrocarburos, residuos peligrosos, minería, suelos y aguas subterráneas. Expedición del Certificado de Estado de Conservación Ambiental Manejo de obras, escombros, llantas y residuos hospitalarios Nuestra misión es conservar y proteger el patrimonio ambiental. Es nuestro futuro y el de tus hijos. Alcaldía de Bogotá ¡Gracias! ¡Gracias!